En tanto, se ha dictado nueve meses de prisión preventiva contra un sujeto que disparó a una mujer para robarle 30.000 soles. La Corte de la Selva Central ordenó el internamiento de Nelson Enrique Mercado Lermo en un centro penitenciario por robo agravado contra una mujer de 55 años, a la que interceptó a bordo de una moto y disparó en una de las piernas para llevarse el bolso de la víctima con la fuerte suma de dinero producto de la compra y venta de frutas. Por este delito, Mercado Lermo enfrentaría una pena superior a los cuatro años de prisión.